Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jessica Martinez y bienvenidos a un nuevo video ¿Por qué no poner a prueba un tutorial? O sea, de eso, así, al azar Yo elegí este video Hola, soy Carlos Urquijo y en esta ocasión voy a hacer un aromatizante natural y casero Voy a poner a prueba este tutorial super magiquísimo, magiquísimo, o sea, de magia, hermosísimo ¿Qué es lo que pasa? En verdad, porque hay muchas mentiras y falsedades en YouTube Tú lo sabes, yo sé que sí, porque has probado mascarilla y todo y no te ha funcionado ¿Por qué? Porque a veces es mentira Así que vamos a poner a prueba este tutorial hoy Y en esta ocasión voy a hacer un aromatizante natural y casero ¿Cuáles son los ingredientes? Son 3 limones Yo, 3 naranjas Cucharada y media de vainilla, de extracto de vainilla Ahí está la vainilla pues, ajá, ¿qué más? Son 2 recipientes Suficiente, un recipiente Estos se parten en rodajas, menta natural, van también al agua hirviendo Ay, qué caballa la chicanela Pero también le puse menta, así que es bien, bueno Cucharada y media de extracto de vainilla Yo, un tapón y medio de vainilla Y todo lo puse a cocer o a hervir por 30 minutos Y para que se me pase el tiempo me voy a poner a bailar super sensual Se llena el frasco con toda la infusión Destapamos la casuelita Para echar toda el agua hirviendo A la cosita esta Que tengan cuidado que ahí se me quebró No con cualquier vidrio, háganlo Asegurricen que sea fuerte el vidrio Yo lo puse en esta taza de madera Que es mejor pues Es madera, es madera Entonces puse todo el chereque aquí Y no quedó mal Y la verdad que sí, huele bien Huele así Esquisito Con la canela quedó muchísimo mejor O sea, en mi pensar quedó mejor Quedó espectacularmente bello Esquisito Huele delicioso Y solo dura por media hora nada más Es natural y te dura aproximadamente como dos o tres semanas el aroma Y la verdad sí sirve Pero no por tres semanas Sino que por 30 minutos Pero sí, sí funciona No una semana, ni tres, ni cuatro Como el tico Y este ha sido todo el video por hoy Espero que te haya gustado Besos en ese Suscríbete Dale like Y compártelo Si quieres con tus amigas Obviamente si vas a querer La verdad que si tú vas a querer Yo sé Entonces nos vemos en el otro video Chao, chao Mi vida Chao Suscríbete 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 Gracias por ver el video.